Descendemos nuestro canal de YouTube para presentar, ahora sí, a Jacqueline Basalo en esta semana con algo que sucede y que nos tiene, bueno, ahí la historia bajo la lupa. Jacqueline, adelante entonces con la presentación. Bueno, la columna del día de hoy está pensada, está ideada para trabajar el sello, un fuerte sello que le imprime a la ciudad de Córdoba la Universidad Nacional de Córdoba. Pero fundamentalmente lo que tiene que ver con los orígenes de esa universidad, ¿no es cierto? Generalmente cuando se habla de Córdoba, cuando se intenta situar a Córdoba, se señala que es una de las ciudades que ha tenido la primera universidad de lo que es la actual Argentina, lo cual es muy cierto. Hace unos años se han festejado los 400 años de la universidad y se hizo mucho hincapié en esos orígenes, los orígenes que tienen que ver con la iglesia, específicamente con una orden religiosa, la orden de los jesuitas. A la ciudad se la llama la docta, ¿no es cierto? Cuando se refiere a Córdoba, se habla de la docta. Y esa referencia está directamente vinculada a esos estudios de derecho que se iniciaron en la Córdoba del siglo XVIII, en esta Córdoba doctoral, pero doctoral vinculado a los estudios de derecho, ¿no es cierto? A los abogados y a la vida del foro. Y también en la actualidad se refieren a la universidad como la casa de trejo, literalmente, ¿no es cierto? Refiriendo al obispo trejo y Sanabria, que fue el obispo que acordó con los jesuitas, ¿no es cierto? A principios del siglo XVII, el inicio ya definitivo de los estudios universitarios en Córdoba, en la Córdoba de entonces, que dependía, que era parte del virreinato del Perú. ¿Por qué señaló esto? ¿Por qué volver a esto? De las marcas que constantemente, ¿no es cierto? Hacen alusión a esto y las referencias, y que ponen a la universidad en un lugar que no necesariamente es tan real, ¿no? Esa vinculación directa de la universidad con los estudios clericales, con la tradición o con lo colonial. ¿Y por qué lo digo? Porque esta semana estuvo de visita el candidato presidencial, Alberto Fernández. Estuvo en la universidad, estuvo en la Facultad de Derecho, y el juez regresó a Buenos Aires en una charla, aludió a que había conversado con el rector de la Universidad de Córdoba. El doctor Yuri le señaló que Córdoba tenía tres egresados que eran santos. Exactamente lo señaló, mientras que él le contestó, según mencionó en una charla que después dio en la Universidad de Buenos Aires, que la UBA tenía cinco premios Nobeles, ¿no? Una suerte de disputa, bueno, ¿qué queremos para la universidad? ¿Qué registramos como identitarios? ¿Los santos o los científicos? ¿No es cierto? Y me parece que eso nos lleva directamente a pensar cómo fue concebida la Universidad de Córdoba en el siglo XVII, qué marcas quedaron de entonces, y cómo fue concebida la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Creada ya en el siglo XIX y en un periodo postrevolucionario, ¿sí? Me parece que, bueno, que puede ser algo interesante para reflexionar, y que incluso nos puede llevar un par de columnas, ¿no? Claro, claro. Claro, porque los orígenes de la Universidad de Córdoba están vinculados a la gestión jesuítica, ¿no es cierto? Los jesuitas eran, digamos, los grandes ganadores de lo que se había dado en el concilio de Trento, eran los llamados a formar, fundamentalmente en América Latina y en tiempos de la conquista, al clero y a las órdenes de la época, ¿no es cierto? Porque era una orden formada, moderna, culta, ¿no es cierto?, para la Europa del siglo XVI y para la América del siglo XVII. No es casual entonces que los primeros pasos de la universidad se den de la mano justamente de los jesuitas, ¿no es cierto? Por eso el colegio máximo de la universidad que se funda, digamos, a partir de la donación que hace Trejo a los jesuitas en 1613, esté de la mano de ellos y la enseñanza esté pensada, según ellos concedían, la educación del momento. Pero estamos hablando de una universidad que está formando fundamentalmente sacerdotes, ¿no es cierto? Por eso las fotos que ustedes ven ahí, esos dibujos de Florian Pauque, que fue un jesuita que pasó por Córdoba en tiempos coloniales, que está dibujando a los estudiantes de la universidad con una toga negra. Con la toga, claro, la toga negra. Exactamente, ¿por qué? Porque es la ropa que usaban, ¿no es cierto?, los hombres de la iglesia de entonces, los varones que estaban, digamos, que ejercían sus trabajos de abogados, ¿no es cierto?, por ejemplo, de abogados particulares o los médicos o quienes trabajaban en el cabildo, usaban otra ropa, no usaban la toga. Por eso los universitarios de ese entonces están usando esa toga. Y en Córdoba se van a dar clases de artes, como se llamaba en ese entonces, que no es pintura y escultura, sino filosofía, básicamente, ¿no? De artes, teología, claro, teología y cánones, que no era más que el derecho canónico de la época, y así entonces salían egresados en artes, teología y cánones, doctores, maestros y licenciados en esas disciplinas. Pero estamos hablando de varones que estaban en el mundo de la iglesia, que formaban parte de la iglesia. Muy relacionados a la iglesia, muy relacionados. Claro, totalmente. Es una universidad destinada a la formación del clero, ¿no es cierto? Dicho claramente. Algún muchacho de entonces quiso estudiar en la universidad artes y teología, pero no había, digamos, optado por la vida religiosa. Pudo hacerlo, pero no se podían doctorar en teología, estos muchachos que no abrazaban la vida religiosa, porque el doctorado en teología estaba destinado solamente a los sacerdotes, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando de una universidad que trabaja desde lo especulativo, que se estudia, ¿no es cierto?, desde lo especulativo, las ciencias de entonces, y que recién aparecerá un saber más vinculado a la vida cotidiana, a la vida de todos los días, con los inicios de los estudios de abogacía a finales del siglo XVIII, y ya cuando están los franciscanos, porque los jesuitas habían sido expulsados. Esos son los orígenes de la Universidad de Córdoba, ¿no? Destinada a la formación de las élites, del clero, de esa incipiente burocracia que se estaba armando con estos abogados que se necesitaban en distintos cargos, ¿no es cierto?, las necesidades que tenía la ciudad también de abogados, porque había muchísimos comerciantes que necesitaban de sus servicios. Estamos hablando de esos orígenes, ¿no? Por eso esta idea de vincular a Córdoba con la ciudad docta, ¿no?, por los doctores, por los doctores en teología, por los doctores en derecho, y de mencionar la casa de Trejo, porque Trejo fue quien le dijo a los jesuitas, inician la enseñanza de estos estudios, yo les voy a dejar parte de mis bienes personales para que ustedes los puedan solventar. El asunto, claro, por eso se marca la fecha como 1613, porque fue el año en que el obispo Trejo les dona a los jesuitas y a muchos más, ¿no?, dinero de sus propios bienes, bienes de su propio, digamos, acervo de patrimonio personal para realizar distintas obras. El asunto es que Trejo se murió, digamos, y estos bienes no llegaron a los jesuitas. Sin embargo, los jesuitas, bueno, organizaron la universidad con sus propios recursos. Ah, bien, una historia bajo la lupa muy interesante la de hoy, ¿eh? Exactamente. Entonces, este vínculo, ¿no?, esto es una mención, ¿no? Una casa de Trejo, sí, Trejo fue un actor muy importante, ¿no es cierto?, fue un actor del siglo XVII, un obispo muy importante, organizó la diócesis, trabajó con los jesuitas. Sin embargo, la universidad es mucho más que eso, porque pensemos que después, ¿no es cierto?, vendrá la universidad provincializada en los años XX, en el siglo XIX, una universidad atravesada por la revolución, una universidad nacionalizada, ¿no?, la universidad nacional a partir, ¿no es cierto?, de 1854, donde se van a empezar a dar otras carreras. Pensemos que para la reforma del XVIII ya estaba la carrera de medicina, de ciencias exactas, físicas y naturales. O sea, ya hay una ciencia, digamos, la ciencia se va introduciendo en la universidad. Sin embargo, cada vez que mencionamos a la universidad, ¿no es cierto?, siempre se la vincula con esa foto, ¿no?, de la manzana jesuítica del rectorado viejo, y no del rectorado actual, que fue construido en los años 50, en la época del peronismo, ¿no?, cuando se construye esa universitaria. Entonces, eso me parece importante señalarlo, porque cuando uno va al Archivo General Histórico de la Universidad, se encuentra que la mayoría de los documentos que se han producido y que se albergan ahí, es de otros tiempos de la universidad, ¿no es cierto?, y no de los tiempos coloniales que se la marca como un sello profundo e identitario. Porque además, hoy la universidad es mucho más que eso. Hay una especie de nebulosa histórica ahí, ¿no?, en lo que uno cree que es lo que se muestra y lo que se construyó finalmente con la universidad, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando se menciona, digamos, como una cuestión necesaria de destacar desde hace unos pocos años, esto de los egresados santos, ¿qué nos están diciendo?, ¿nos están llevando?, ¿no es cierto?, a esos orígenes que son importantes, que uno los reconoce, que son los primeros pasos. Córdoba fue pionera en esto, ¿no?, en la formación del clero, en la primera universidad. Los dos primeros monasterios de monjas de tiempos coloniales estuvieron en Córdoba en el mismo momento que se están iniciando los estudios universitarios. Fue muy rica, digamos, en dar esos pasos, ¿no es cierto?, a nivel social, cultural y religioso. Pero estamos hablando de los tiempos coloniales, la universidad creció, se diversificó, es otra universidad. Y me parece que hoy tenemos que focalizar la cuestión, más allá de no negar los orígenes, en qué hacen nuestros científicos, cómo trabajan nuestros docentes, cómo se insertaron las mujeres en la universidad, en tiempos todavía donde la sociedad era jerárquica y patriarcal. Me parece que las discusiones son otras hoy, fundamentalmente en tiempos de recortes, ¿no?, que sufren las universidades y el sistema científico argentino. Me parece complejo aludir a los santos cuando tenemos serios problemas en el sistema científico nacional. Y, por otro lado, también, muy interesante, claro, por supuesto, por un lado, lo interesante de poder nombrar, por un lado, los santos, como bien decíamos al principio, pero por otro lado, los premios Nobel, ¿no? Creo que también es una diferencia importante ahí en cuanto a lo que uno puede ver de esta, hablando de lo que hablábamos al principio, la visita, ¿no?, de un profesor de la Universidad de Buenos Aires, también, así decirlo, al candidato, ¿no?, y dar cuenta de esa forma de entender el conocimiento. Bueno, por un lado, el reconocimiento a los santos, por otro lado, el reconocimiento a los premios Nobel en la ciencia, en el conocimiento, ¿no? Exactamente, porque son distintas formas, digamos, cómo se construyen los santos, comillas, ¿no?, porque hay gente que no cree en la santidad de los hombres, ¿no es cierto?, y cómo se construye la idea científica. Me parece que son dos mundos completamente diferentes, dos mundos completamente contrapuestos, y, digamos, y esta alusión a la ciencia y a los científicos que se hizo, da cuenta también del origen de la Universidad de Buenos Aires, ¿no?, porque vos sabés que la Universidad de Buenos Aires surgió ya en 1821, ya la Revolución de Mayo se había dado, eran tiempos conflictivos, pero eran tiempos, ¿no es cierto?, que las provincias tenían un gran poder propio, porque hay una disolución del poder central. Entonces, aquí en Córdoba, la universidad se provincializa, y, digamos, y entonces la está gestionando la gestión del gobernador Bustos, y en Buenos Aires está Rivadavia, ¿no es cierto?, quien va a ser el promotor de la fundación de la Universidad de Buenos Aires. Y Rivadavia sabemos que era un hombre laico, fundamentalmente, que tuvo serios problemas con la Iglesia, porque, bueno, buena parte de los bienes de la Iglesia se los expropió, ¿no es cierto?, en ese entonces, incluso esto determinó, siendo autoría en la provincia de Buenos Aires, que los niños tenían que ser bautizados, fíjate vos, con agua tibia en invierno y no agua fría, porque les producía daño, ¿no? Fíjate hasta dónde entra, ¿no?, Rivadavia. Fue discutido, por supuesto, Rivadavia no vamos a, digamos, es un personaje controvertido, ¿no? Pero bueno, pero él se plantó frente a la Iglesia, y la universidad que él pensó, junto a Godicruz, junto a otros personajes, dan cuenta de la formación en jurisprudencia, ya en medicina, fíjate, en 1821, y en ciencias exactas, ¿no?, y en ciencias exactas. También en la Universidad de Buenos Aires se van a dar cursos de ciencias sagradas, porque es ineludible para la época, pero es un departamento más. No es, ¿viste?, el grado de teología como en Córdoba. Claro. Jacqueline, es muy interesante este capítulo, me parece que da, como decíamos, para seguir desarrollándolo y entender un poco la historia de cuando uno habla de la universidad o cuando habla de la provincia de Córdoba, ese símbolo que es la universidad pública, y que, bueno, ha tenido tantas idas y vueltas, por así decirlo, y tantos pensamientos que han pasado por ahí, ¿no?, como para poder reflexionar sobre esto y mucho más. Exactamente, porque pensar en la historia de la educación universitaria, ¿no?, es cierto, que no está tampoco disociada de la historia de la educación en Argentina, se piensa en procesos, en procesos históricos, además. Son las instituciones, estas instituciones están insertas en la sociedad, donde también viven sus propios tiempos históricos, y me parece muy importante señalar estos procesos y los cambios, ¿no?, los cambios que se aluden y que se han producido a lo largo ya de todos estos siglos, tanto en la Universidad de Buenos Aires como en la Universidad de Córdoba. Y estamos hablando solo de ellas y estamos invisibilizando muchas otras, ¿no?, pero me parece que, bueno, este contrapunto que se dio esta semana necesitaba de alguna, bueno, de algunas palabras de reflexión en torno a esto. Excelente, Jacqueline, excelente.